Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a continuar presentando a nuestros invitados. Con nosotros está Juan Diego Requena, diputado nacional por Jaén. Buenas noches, Juan Diego. ¿Cómo estás? Buenas noches, un placer. Bien hallado. Vienes ahora mismo precisamente de esa infame vestidura, de ese debate, donde hoy hemos visto de todo, pero sobre todo, la forma de justificar la amnistía de Sánchez que no decía ni una sola verdad. Y a escasa referencia. Mira, he llegado sorteando 1.600 policías, no sé cuántas furgonetas y vallas, acreditándome varias veces para pasar el cordón policial. De camino hacia acá me han adelantado con sirenas y a toda velocidad por la Gran Vía otras tantas furgonetas que supongo que irían a disolver algún tipo de manifestación pacífica que se esté haciendo. Y hemos vivido, y venía con la ilusión de compartir este rato con vosotros, pero también con la tristeza del recuerdo de este día tan triste y tan amargo para la democracia. Ver la justificación de algunas cuestiones que son injustificables. Hemos estado viviendo una sesión de investidura que es un trampantojo y un engaño para quien se quiere dejar engañar, que supongo que serían los que aplaudían de manera casi obligada a Pedro Sánchez y los que no nos dejamos engañar, que somos los que sabemos perfectamente cuál es el coste y el precio de esta investidura, que no es más que dar a aquellos que quieren romper España lo que están pidiendo y no es más que utilizar la democracia, utilizar a nuestro pedazo de país para que unos políticos indulten a otros. Es decir, que de la necesidad de virtud me parece una frase absolutamente infame. Todo no vale por el poder y lo que no se puede hacer es comprar ese poder por siete votos porque es lo que se está haciendo, no lo quieran dibujar como lo quieran dibujar con todas las sesiones y concesiones que hagan falta. Con un detalle interesante a lo largo de la sesión de investidura y es que ha habido dos ausencias temporales muy destacadas. Una era la de Santos Zerdán, que se ha sentado de su escaño en un momento y cuando estaba el pleno lleno se veía muy claramente cuál era el otro escaño que faltaba y era el de Miriam Nogueras, que es la diputada portavoz por Junts. Supongo que en ese momento habían visto peligrar, no la investidura porque creo que lo tienen hecho pero sí alguno de los detalles, o era el momento de exprimir un poquito más en esa carrera por sacarle las tiras a nuestro Estado y a nuestro país que tienen Esquerra y Junts. Bueno, pues eso es lo que hemos estado viviendo y el telón de fondo es la infame amnistía que se está dando, efectivamente, la subversión y hacernos parecer ver que todo esto que vimos los españoles, que ese discurso de Su Majestad el Rey, esos paliamientos a policías, esos disturbios en la calle, en definitiva todo aquello que pasó, pues bueno, ahora no pasa. Ahora no pasa por necesidad, no pasó. Con nosotros también está nuestra querida Alicia Camacho. Buenas noches, Alicia. Alicia Rubio. Uy, Alicia Rubio. Perdón, como estaba hablando con el PP, me he confundido. Alicia Rubio. Perdona, Alicia, ¿cómo estás? Bueno, pues nada, aquí vestida de negro con la bandera en la solapa. Estabas diciendo una cosa, que la gente tiene que ir a manifestarse al Congreso, no a Ferraz. Sí, vamos a ver, sí, no sé, vengo ahora de Ferraz, pero llevo desde las 9 de la mañana en el Congreso. Bueno, efectivamente, la cantidad de policías que había ahí, vamos, no eran, no se ha visto cosa igual de la cantidad, lo que demuestra además, entre otras cosas, que es decir, que para una investidura se necesite tantísima policía o crean que necesitan tantísima policía, cuando no ha habido un solo incidente realmente de los que estamos normalmente tanto en Ferraz o manifestándonos y tal, es que Sánchez, pues eso, creo que tiene la conciencia bastante sucia en cuanto a que teme, ¿por qué? Pues porque sabe que es un continuo de irregularidades y de ilegalidades. Entonces, allí estábamos, es lo más lamentable, allí que tenía que haber estado aquello lleno, porque hoy y mañana son los días de ir al Congreso y de explicar y de mostrar qué es lo que opinamos el pueblo español de esto, estábamos cuatro gatos y hemos estado cuatro gatos todo el día. Yo estoy absolutamente molida, pero creo que era el sitio donde tenía que estar y luego me he ido a Ferraz, donde no sé por qué la gente iba a Ferraz, porque hoy no es el día de ir a Ferraz, Ferraz ya no pinta nada, que va a ir allí Sánchez o qué. Es decir, la gente ya va a Ferraz, pues sí, por hobby. O sea, mañana usted hace un llamamiento para que vaya a la gente. No solo hago un llamamiento, sino que es que además hoy había cantidad de periodistas allí y muchos de ellos internacionales. Entonces, desgraciadamente, el día que se han llamado es que a los españoles tampoco les interesa mucho esto, porque se esperaba una afluencia grande de personas diciendo lo que opinamos de esta amnistía y de esta investidura. Y bueno, estábamos muy pocos. Hago un llamamiento. Mañana es la última oportunidad. Yo estoy viviendo esto como el principio del fin de España. Voy de negro, voy con mi bandera y echo de menos a cantidad enorme de madrileños que tenían que haber estado allí. De hecho, por ejemplo, ha venido un autobús de Granada. O sea, han tenido las santas narices los de Granada de conseguir fletar un autobús y venir desde las 5 de la mañana que han hecho el viaje, cuando aquí muchísimos madrileños que solamente tienen que coger un triste autobús o un triste metro no estaban. El 2 de mayo estuvimos a la altura. Me parece que hoy no estamos a la altura los madrileños. Pues vamos a continuar y vamos a continuar hablando de la siguiente noticia, porque dice Teresa Fraser que los jueces pueden inaplicar las leyes que crean contra ellas al derecho comunitario. Atención que esto es muy importante. Ya lo hablamos ayer y podría de alguna vez no aplicar la amnistía. Tenemos al otro lado de Escaia, David Ortega. Buenas noches, don David. ¿Cómo está usted? Don Jesús, muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. David, en muchas ocasiones siempre hemos hablado de estos temas. Parecía que no iba a pasar, pero ya tenemos aquí el golpe constitucional, la destrucción del Estado de Derecho, una ley que raja en canal la igualdad entre los españoles. Entonces, ¿pero los jueces podrían aplicar o dejar de aplicar una ley que estuviera en contra del derecho comunitario, como puede ser el caso de esta ley? Yo creo que hay que esperar a ver cómo evoluciona Jesús la ley. La ley yo me la he leído, la he estudiado, bueno, la proposición, técnicamente la proposición de ley, y desde luego para mí no tiene un pase, no tiene un pase jurídico. Vamos a ver, esto es lo que ha entrado, vamos a ver qué es lo que sale. Evidentemente, yo creo que como principio los jueces tienen que aplicar las leyes. Y si es manifiestamente contraria, posiblemente, no sé si sucederá, pero posiblemente lo más lógico es que se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sé que en otros países de la Unión no sé si se hace, pero yo creo que posiblemente en España mi postura sería escuchar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que probablemente dé la razón a la mayoría de juristas de este país, que estamos en contra, evidentemente, de esta proposición de ley, que es un disparate jurídico, sin lugar a dudas. O sea, ¿crees que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea descalvargaría esta locura, descalvargaría a Sánchez de su caballo y pondría en cuestión su legislatura? Porque, lógicamente, si no hay amnistía, yo creo que Junts no le va a mantener en el poder, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay que seguir confiando en el Estado de Derecho. Yo creo que este es un gran país, tenemos instituciones sólidas y los jueces hay que apoyarles porque están haciendo una labor espectacular, espectacular el Poder Judicial español. Yo no sé si habéis visto entera la sesión de vistidura, pero esta tarde noche ha pasado un detalle que a mí me ha resultado muy curioso, muy curioso eso de las nueve y cuarto de la noche, cuando Gabriel Rufián ha hecho un ataque directo y claro al Poder Judicial y ha hablado en el Parlamento español, nada más y nada menos, de guerra sucia de los jueces y además ha dado el nombre y el apellido atacando directamente a un juez. Y lo más curioso es que Pedro Sánchez, que yo ingenuamente, aquí lo reconozco, esperaba que como todo presidente de gobierno democrático defendiera Poder Judicial, se ha callado. Y Cuca Gamarra ha estado muy inteligente, ha estado muy rápida y muy hábil y ha pedido intervenir y ha feado al presidente del gobierno que en el Parlamento español se ataque al Poder Judicial, se dé el nombre expreso de un juez como guerra sucia judicial y que el presidente del gobierno, bueno, o el futuro presidente del gobierno mañana, haya callado. No solo con los jueces, sino que en su segunda intervención, yo no sé si lo habéis visto, Gabriel Rufián ha atacado a la policía, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, expresamente. Y nuevamente el presidente del gobierno ha guardado silencio. Me parece unos detalles que dejan a Pedro Sánchez en muy mal lugar si el presidente del gobierno no defiende las instituciones del Estado, que por cierto el artículo 27 de la Constitución es una obligación del presidente del gobierno defender al Estado y al Poder Judicial y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante un ataque impresentable como el del diputado Rufián. Don David, quiero hacerle una pregunta bastante comprometida. Si usted quiere contestar, contesta y si no, no hay ningún problema. ¿Qué opina que el presidente del Tribunal Constitucional junto al abogado de Puigdemont, el señor Boyer, hayan redactado la ley de amnistía? Hasta el punto que en la página 9 dirijan directamente que es constitucional. Querido Jesús, que nos conocemos desde hace muchos años, este dato está seguro de él. Bueno, según publicó Libertad Digital, había participado en la redacción de la proposición de ley. Supongamos que esto es verdad, que lo que publica Libertad Digital. Vamos a ver, ya sabéis cómo soy yo con estas cosas, hay que ser muy serio y muy riguroso. Si fuera esto así, es que no me lo creo, es que estaríamos entonces en una situación realmente inaceptable. Sobre todo cuando el Tribunal Constitucional es poder corrector, el Tribunal Constitucional y su presidente, por supuesto, es poder corrector de los excesos del poder legislativo. Entonces, es que no me quiero plantear esa situación, querido Jesús Ángel, porque sería, pues no sé. Sería una aberración directamente, ¿no? Es que no, no me lo quisiera creer porque si no es que estamos en un estadio realmente alucinante. Alucinante. Yo estoy sinceramente preocupado, pero creo que hay que mandar un mensaje, fíjate Jesús, de confianza en las instituciones españolas, en las instituciones europeas, queda mucho camino. Esto acaba de empezar, la situación no es buena evidentemente, la situación no es buena, pero la democracia española y el pueblo español yo creo que es más fuerte de lo que se piensa y yo creo que el propio Pedro Sánchez está sorprendido y no posiblemente nos esperaban la reacción tan unánime de prácticamente todos los juristas de este país porque han salido notarios, jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, interventores del Estado, profesores de Derecho y ha habido una respuesta muy unánime y vamos a defender el Estado de Derecho por una cuestión de principios, por una cuestión de principios y yo claro, yo tengo que seguir enseñando a mis alumnos el Estado de Derecho porque soy catedrático de Derecho Constitucional y hay que seguir enseñando el Estado de Derecho y hace esto muy bien, hace esto muy bien porque sobre todo que no se les olvide lo que es un Estado de Derecho a sus alumnos porque hay algunos que quieren romperlo. Claro, y sobre todo que el Estado de Derecho no se entiende sin el Estado Democrático y el Estado Democrático no se entiende sin el Estado de Derecho y esto es clave y fundamental y por eso yo estoy totalmente en contra de la amnistía porque fíjate, una cosa que no se ha planteado Jesús y yo creo que esto es muy interesante y yo creo que te va a interesar, ¿qué sucedería si el año que viene, en el 2024, se vuelva a plantear la declaración unilateral federal de independencia o vuelvan a plantear el referéndum o el Parlamento catalán se vuelva a pronunciar en la misma línea? ¿Qué le diríamos a los jueces y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que con esta ley les hemos dejado en la calle? Claro, es que este es un tema muy serio y que a mí me preocupa mucho porque claro, esta ley siente un precedente muy peligroso porque está dejando a todo el Poder Judicial, a todas las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a todas las leyes del 2017 en la calle, en un agujero negro y si el año que viene vuelve a pasar lo mismo, ¿qué fuerza van a tener el Poder Judicial y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Les ponen en un brete realmente increíble y yo creo que aquí el nacionalismo como siempre ha colado un gol al Partido Socialista y a la democracia española pero un gol de cuidado, un gol de cuidado ¿por qué? ¿Cómo están ahora los jueces en España? ¿Cómo están ahora los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Pues como cangancho en Almagro directamente se quedarían, como los ha dejado directamente deslegitimado, si es que con esta ley hemos dejado deslegitimado al Estado, señor Ortega, si es que esa es la realidad. Don David Ortega, Catedrático de Derecho Constitucional, un placer tenerle como siempre aquí en el Mundo Arrojo que es su casa. Pues encantado, don Jesús, de colaborar como siempre y hacia adelante que merece la pena luchar por la democracia española y por el Estado de Derecho. Hacia adelante. Pues vamos todos a la misma dirección. Un abrazo y cuídese. Un abrazo grande, gracias. De luego. Señor Sánchez del Real, yo creo que está abierto todo en el, se ha abierto la posibilidad si hay un golpe de Estado dentro de un año, que es lo que pasaría. La ley, han salido informaciones de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital donde decía que el señor Conde Pumpido estaba en esa ley, o sea, estaba detrás de ella, la estaba manoseando, tocando, incluso algunos hablan que la han redactado conjuntamente con Boye, el abogado de Puigdemont. Claro, esto, bueno, la verdad que un tipo como Pumpido nunca tendría que estar dirigiendo una corte tan importante como es el Tribunal Constitucional, ¿no? Porque es juez de parte, como que se dice. Nunca, y quienes deben dar explicaciones de quién está al frente del Tribunal Constitucional son quienes alcanzaron el acuerdo para que haya un reparto político del Tribunal Constitucional. En esa tendencia que ha habido, y perdóname, no voy a poner la indirecta, pero es evidente que ha habido una fase en la que ha habido una parte de las derechas o el centro de derecha español que ha pensado que había un PSOE bueno, que ha disfrutado de los beneficios de tener este reparto del Poder Judicial y se alcanzó hace muy pocos meses un acuerdo para darle el Tribunal Constitucional a quienes ahora están decidiendo sobre lo fundamental. A mí me gustaría hacer una cuestión. Yo no soy jurista y tú sabes que los comunicadores nos guiamos por el sentido común y por el lenguaje. Y aunque no hay una definición clara de que es un golpe de Estado en lo jurídico, ¿me permites que haga una lectura de lo que es de la Real Academia Española lo que es un golpe de Estado? Me pongo las gafas que tengo llena a cierta edad. Golpe de Estado, hay una primera acepción. La segunda acepción, estoy leyendo el diccionario panhispánico de dudas. Dice, desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido. Pregunta, ¿está desmantelando alguna institución constitucional sin seguir el procedimiento establecido el señor Pedro Sánchez? La respuesta es sí. Luego cumple esta norma. Pero lo segundo, es muy curioso, yo he cogido el panhispánico porque da un ejemplo y dice, ¿puede ser autor de un golpe de Estado el propio presidente del Ejecutivo si, por ejemplo, disuelve el Parlamento fuera de los supuestos previstos en la Constitución? Cambiemos el disuelve el Parlamento y es destruye el sistema jurídico español. ¿Es un golpe de Estado o no es un golpe de Estado? Yo creo que lo es. Y en cualquier caso, de cualquier caso, el mundo jurídico y yo creo que yo que he sido político una breve fase de mi vida también hay que ser crítico con todo. A mí me ha preocupado mucho muchas de estas declaraciones institucionales que se han hecho en estos días. Jesús Ángel son para mí parciales y penosas. Vienen en el momento adecuado pero solo saltan cuando les tocan algo que se refiere específicamente a ellos. Ha habido muy pocas de estas declaraciones que sean sobre la amnistía, sobre la delictiva, la presunta ley de amnistía que se quiere llevar adelante. ¿Les ha preocupado el lawfare cuando les puede venir contra ellos, cuando toda esta bola de nieve sucia sí que puede salpicarles un poquito los zapatos a los jueces y al mundo judicial? Es cuando de repente no, no, pero lo que me toque a mí no. Bueno, pues quizás habría que ser un poco más valerosos porque la civilización no la salva como se decía aquello de un grupo de soldados. Al final la acaba salvando el tío que tiene que poner el sello. La dictadura triunfa cuando llega el último de los funcionarios al que le toca poner el sello en aquel papel y dice total y pone el sello y creo que es el momento de la revolución de quienes ponen el sello de incluso de quienes van vestidos de uniforme pero en el sentido de no acatar de quien tiene que poner un sello en el Congreso o en el Senado de quienes tienen que poner las trabas cada uno en su puesto sea un policía no acatando una orden injusta sea un jurista. Usted está llamando a una rebelión o sea nos tenemos que levantar todos ante un golpe de Estado. Bueno, todos no. Tienen que empezar a levantarse aquellos que tienen la responsabilidad específica los que tienen en su guardia que tomar decisiones porque para eso han elegido profesiones. El Consejo General del Poder Judicial se da un golpe encima de la mesa y considerable. el Tribunal Supremo bueno, pero también hemos visto asociaciones de jueces pero si te fijas es solamente lo que les tocaba solamente lo refería al Laufer nada que ver con el tema de la amnistía o con el conjunto de lo que yo he leído literalmente. Sí, el Consejo General del Poder Judicial sí, pero las asociaciones de juristas muchos eran por el tema del Laufer sin mencionar en muchos casos el tema de la amnistía que me parece un tema lo bastante jurídico para que lo tocaran los juristas. Pues vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia Bruselas mira con lupa la amnistía y Reines quiere reunirse con el PSOE tan pronto como sea posible. Aquí lógicamente estamos viendo señora Rubio directamente que Europa parece que sí se va a tomar en serio lo de la amnistía en el sentido de que ayer hubo una noticia falsa que metió el gobierno a Europa Press que decía que Europa iba directamente a dejar de lado la amnistía y bueno lo que se está viendo es que el artículo 2 y 19 del Trato de la Unión se pone en cuestión y que esta amnistía sobre todo pues tocaría al Laufer y sobre todo a los fondos europeos que serían los dos puntos donde se podría enganchar para directamente tumbarla desde Europa ya que del Tribunal Constitucional no esperamos nada. No, desde luego del Tribunal Constitucional no podemos esperar nada porque no solo la amnistía es absolutamente inconstitucional sino que tenemos ya muchas leyes que vulneran directamente artículos de la Constitución y que aunque el Tribunal Constitucional tenga las santas narices de decir que son constitucionales constitucionales cualquiera que se pare sabe que no lo son porque cuando una ley de rango inferior vulnera un artículo de una ley de rango superior simplemente simplemente no es no es una ley constitucional. ¿Qué opino de Europa? Pues lo mismo que de todas estas estos manifiestos de los jueces y de diversos estamentos me parece muy bien y me parece que ya era hora pero primero se quedan parciales en muchos casos tocan solo sus propios intereses y segundo que ya no estamos en momentos de comunicados y de manifiestos eso ya se hizo se ha hecho 20 veces no ahora en este momento ¿en qué momento estamos? ¿qué medidas tenemos que tomar ahora? Pues de que cada uno desde su puesto empiece a poner palos en las ruedas no es que el señor del sello como decía mi compañero Víctor no es que el señor del sello ponga o no ponga el sello es que el señor del sello pone el sello cuando todos los anteriores que han tenido que frenar esto pues no lo han frenado el pobre dice pues bueno pues si no he hecho ni este, ni este, ni este, ni este pues yo ¿quién soy yo? pues pongo el sello ¿qué pasa? que aquí tenemos todos que plantar cara a esto estamos viendo una vulneración absoluta de derechos de leyes estamos viendo un golpe de estado a cámara lenta y aquí nadie hace nada y yo de Europa espero pues lo mismo que de los comunicados estos es decir o la gente empieza a moverse realmente y empiezan a hacer lo que puedan hacer o esto de comunicar y estar allí todos muy tiesos en una escalera diciendo uy que mal nos parece todo bueno pues es que vosotros tenéis más cosas que hacer que posiblemente los que estábamos en la calle allí quejándonos y diciendo y diciendo una cosa dolorosísima uno de los gritos que gritábamos era yo te defendí el 1 de octubre y se lo decíamos a la policía por ejemplo la policía ¿cómo es posible que la policía esté dispuesta a defender a un tipo que va a amnistiar a los que les pusieron en el brete que les pusieron o sea estamos aquí en una situación tal de indignidad yo cumplo órdenes sí pero desde Nuremberg se sabe que el cumplir órdenes no justifica cualquier cosa yo lo que estoy diciendo es que aquí cada uno en su puesto se tiene que plantear hasta donde piensa llegar porque aún hoy y mañana se puede hacer algo pasado mañana posiblemente no y Europa pues está haciendo su papelón su papelón porque de Europa yo llevo esperando que en fin que extraditaran a Pudemón o que hicieran algo no han hecho absolutamente nada están encantados con todo esto con la demolición de España que es uno de los grandes objetivos de esta agenda amplia que nos viene desde arriba no, no van a hacer nada están haciendo el paripeu uy, qué mal nos parece nos parece muy mal vamos a hablar con Sánchez a ver si nos reunimos como con los fondos europeos todavía estamos esperando que pase algo porque algo tenía que pasar no, no va a pasar nada no nos engañemos en este momento estamos los españoles solos y qué solución hay que tomar porque es un golpe de estado que cogemos el fusil y nos levantamos vamos a ver lo primero es que hay que convencer a todas las personas que pueden hacer algo que pueden ser desde la policía hasta los diputados que tienen que votar que están respaldados por el pueblo español eso es lo primero que tenemos que intentar intentar el milagro y desde luego eso lo que no lo que no es quedándonos en casa lo que no es haciendo comunicados pues los comunicados yo llevo durante toda durante toda mi vida he estado viendo comunicados de gente muy razonables y que eran verdad que no han servido para nada se han ido vulnerando unos tras otros artículos de la constitución y el sistema de derecho y el sistema democrático está siendo demolido desde hace años o sea ahora ya es ya pues la última carga de profundidad este tipejo absolutamente amoral que está dando un golpe de estado le guste o no le guste que se lo digan pero las palabras y como ha demostrado Víctor son exactamente esas golpe de estado demolición de nuestro estado de derecho yo de verdad yo más no puedo decir ni desde este medio ni pero de verdad no se fíen de Europa no va a hacer nada no se fíen de los comunicados de los jueces y no se fíen de eso de que esta ley es ilegal porque en el momento y que se podría echar atrás no en el momento en el que Sánchez quiera cambiará a todos los que la tienen que echar atrás y eso no se va a mover o sacará una ley que es todo curiosísimo sacará una ley que dirá que la administración es constitucional y nadie dirá nada o sea es decir yo es lo que estoy viendo todo el rato ah que me molesta esto saco una ley aparte de que un presidente en funciones y lo llevo diciendo en este programa desde el principio no entiendo como ha podido legislar absolutamente nada si ya solo por eso ya había que haber puesto pies en pared con este señor de aquí nada no pasa nada señor Requena Europa lógicamente que en España se rompa el estado de derecho que desaparezca parte del estado directamente de facto con Cataluña independiente eso puede ser digamos también muy perjudicial para el resto de Europa que tiene muchas regiones levantiscas que también quieren buscar la independencia se buscará o se mirará la ley de amnistía con lupa como dicen los medios de comunicación o directamente como dice la señora Rubio pues aquí no esperemos nada de Europa porque le viene bien a Europa una España débil y troceada sin quitar importancia a la situación que estamos viviendo es un resumen sin quitar importancia a la situación en la que estamos viviendo tampoco relativizando nada de lo que estamos de lo que está pasando actualmente yo soy un firme convencido de que los demócratas ganamos las batallas a través de la democracia y que quiero decir con esto que yo creo en los contrapesos que tiene el Estado y creo también en el modelo de control que tiene nuestro país a través de la separación de poderes aunque este gobierno intente laminarla en algunas cuestiones que son fundamentales yo me fío de este Estado y me fío de los españoles de las fortalezas que tienen los españoles y estoy convencido que más pronto que tarde y si no es ahora será pronto la sociedad española se rebelará contra todo esto a través de las urnas que creo que es la manera más sana que tenemos que hacer también creo en los contrapesos que tiene la Unión Europea pero si no hubiera ya más elecciones o hubiera unas elecciones totalmente por lo lenta yo no voy a ser dramático en este asunto y elecciones claro que va a haber y en nuestro procedimiento electoral pero un señor que da un golpe de Estado y destruye Estado de Derecho cree que va a hacer unas elecciones legales ese es un supuesto dramático que no quiero decir yo que no es el que se está produciendo nosotros vivimos en un país absolutamente democrático y en el que bueno pero nosotros no estamos no estamos y también decía los venezolanos efectivamente que no estábamos en la misma situación y que podemos llegar a ello yo creo que en el seno de la Unión Europea en el seno de un país con una tradición de fortaleza tan absoluta como el que tiene España desde que éramos invencibles hasta ahora que también seguiremos siendo invencibles yo estoy convencido de que a España le vamos a ganar y le vamos a ganar los demócratas y le vamos a ganar no siendo iguales que los que pretenden subvertir este tipo de cuestiones los que quieren dar los indultos y que no lo harían los de la amnistía los que pactan con Bildu en definitiva los que se venden todo por un sillón el español y España es infinitamente más fuerte que en eso y yo creo que Europa Europa tiene una regla de jugar y es que en el seno de la V27 los acuerdos tienen que ganar todos y no perder nadie y eso es un difícil ejercicio de buscar equilibrios entre los distintos países pero tengo el firme convencimiento que por más que nos mienta este gobierno efectivamente la ley de amnistía será mirada con lupa es la segunda vez que Europa tiene que salir a desmentir las filtraciones interesadas que hace nuestro gobierno y yo quiero también hacer un apunte y tomándolo por donde le ha dejado David Ortera que me parece sumamente interesante ha dicho que lo que hay es una proposición de ley efectivamente que la ha firmado en solitario el Partido Socialista que es el que más interés tiene en amnistiar a los que me cometieron estos delitos tan graves de desecisión de terrorismo y demás y la firma en solitario dice veremos a ver qué sale la tramitación parlamentaria y mi experiencia en el Congreso me dice que poco podemos esperar de este gobierno nosotros llevamos una legislatura en la que se ha gobernado a base de Real Decreto Ley que es también una manera un poco autoritaria de ejercer la democracia y lo hemos estado viviendo en el sentido en el que se traía un Real Decreto Ley que luego se convertía en Proyecto L y se tramitaba por urgencia pero que nunca se tramitó ni uno solo de los proyectos de ley es decir se le usurpó al Poder Legislativo la capacidad de mejorar y enmendar las leyes estamos en una situación diferente bueno solo se han tratado efectivamente o se han tramitado las que ha traído el Partido Socialista o con sus socios Unidas Podemos esta proposición de ley el verdadero riesgo que corre en su tramitación parlamentaria es primero que la oposición no nos dejen enmendar en absolutamente ni una sola coma ni un solo artículo el Partido Socialista esto es su ley pero que es un dictador el Partido Socialista esto es su ley conociendo a Pedro Sánchez y viendo como actúa de esta proposición de ley solo me puedo esperar que vaya a peor que usure más derechos que dé más concesiones y que se tramite de manera absolutamente más infame de lo que se ha traído y fíjate que es una chapuza fíjate que es una ley que es un disparate jurídico y yo no soy jurista pero es lo que dicen los expertos en este asunto que ha levantado de manera unánime a la asociación de jueces pero termino la ley ya ha pasado el Congreso llega al contrapeso del Senado voy a leer la siguiente noticia porque dice la aprobación de la ley de amnistía se retrasará como poco hasta marzo tras la reforma del reglamento del Senado aquí hay una propuesta también de vos que dice que el que el presidente del Senado pueda parar la ley si veis que es una ley que es anticonstitucional es una propuesta que ha hecho vos para que se aprobara pero luego hay otra otra cosa importante y yo creo que ahí es donde jugamos la mesa del Senado y es lo que hemos hablado antes podría parar la ley como hizo en su momento la mesa del Congreso porque es una ley anticonstitucional como hizo en el 2021 ya ¿nos podríamos enganchar a esa esperanza y matar la ley en el Senado? Es complicado el Senado tiene que de manera obligatoria tramitar y devolver las leyes con las modificaciones que le introduzca lo que sí puede ciertamente es jugar con los plazos que se están jugando y también es cierto que las cuestiones de inconstitucionalidad las advierten los juzgados el Tribunal Constitucional del que bueno hay algunas cuestiones que pueden ser discutibles Pero bueno, estamos perdidos con el Tribunal Constitucional Ya, ya, ya efectivamente pero lo que quiero decir no carguemos una responsabilidad sobre una de las instituciones y se hablemos en general como he escuchado con el Rey con ciertas instituciones del Estado que queremos que asuman responsabilidades que no tienen la mesa del Senado ha hecho una modificación muy inteligente del reglamento para que no se permita el trámite de urgencia que acorta los plazos a la mitad para dilatar en la mayoría de lo posible porque es el instrumento que tiene el partido mayoritario con mayoría absoluta en el Senado para que con el normal funcionamiento o el extraordinario funcionamiento que tiene el Senado podamos dilatar esos plazos y podamos utilizar las mismas reglas que nos permite que nos da la democracia y las mismas reglas que por supuesto jugar con las mismas herramientas que tiene el gobierno y lo mismo que esta modificación del reglamento del Senado que se ha aprobado por mayoría absoluta por el Partido Popular va a permitir el retraso de la tramitación de la ley de amnistía lógicamente lo que se explorarán serán todas las posibilidades para que esta infame ley tarde lo más posible en tramitarse o no llegue a tramitarse nunca ahora viene la siguiente pregunta doña Alicia ha dicho que no confía en Europa y que la resistencia tiene que venir de todos de todos quiere decir las instituciones todos los primeros claro cada uno tiene que ser responsable si seguimos la legalidad al punto máximo como ha dicho aquí el señor diputado tiene toda la razón del mundo no se podría decir nada pero ya que Sánchez está en una rebeldía utilizando las instituciones del Estado y luego prostituyéndolas podríamos intentar que sea el Senado ese muro de contención utilizándolo siempre al margen o dentro de la ley pero rayando los los márgenes para intentar matar esa ley en el sentido que imagínese usted que tarda un año o dos años retenerá aunque son dos meses lo que dice la Constitución pero con recursos de la mesa si es inconstitucional llevarlo etc utilizar todas las argucias legales que pudiera hasta el punto de parar la ley que sería parar el golpe en sí porque el gobierno de Sánchez no aguantaría un año sin amnistía con el apoyo de esta gente querido Jesús Ángel yo no sé si se acerca el día de la marmota es en primavera yo empiezo a estar en una especie de día de la marmota del 2017 ¿os acordáis cuando se acordará la audiencia cuando había dudas sobre si utilizar la ley contra el golpismo cuando había un debate de dedito estirado y naricita levantada para arriba de no vamos a coger ¿cómo vamos a invocar un artículo de la Constitución? vamos a ver es que lo que no se puede contra el criminal es salir a empatar al crimen se le vence al crimen se le destruye se le neutraliza se le elimina y se le quita a la sociedad y todo lo que sea dudas en esto es estar del lado del crimen así lo digo claramente todo lo que es complicidad con el crimen que en el año 2017 no se aplicara un 155 estricto en estricto cumplimiento de la ley nos atrae estas cosas los tejemanejes del Tribunal Constitucional etcétera nos traen en esta circunstancia y el no y el callarse y no montar pie en pared mira por ejemplo una persona por la que va a pasar fundamentalmente esto en estos momentos es un tal Fernando no le conocen ustedes pero si se han fijado hoy cuando ha habido un pequeño incidente cuando le pretendían callar una palabra que era golpe de estado que he demostrado que decía Santiago Pascal y la señora Armengol ha montado el sainete con el señor Pachi López que tenían perfectamente preparado por cierto había un señor que se ha puesto a mirar el reglamento ese señor es el secretario general de las cortes por eso es un funcionario de altísimo nivel que ha tenido que aprobar una oposición este señor tiene una peculiaridad este señor es también el letrado mayor de las cortes por tanto también el mayor jurista al servicio del congreso y del senado esta persona ha sido nombrada de forma irregular y digo irregular porque no es ni el más antiguo ni el más válido sino que ha sido nombrado por el mero hecho de ser bizcochado esta persona que es el que debería estar haciendo los informes jurídicos que dé en pie a que el senado no tenga que cometer ninguna irregular porque sus letrados generalmente un presidente del senado lo que hará es pedir a sus letrados me hacen ustedes un informe por favor y me dicen si esta ley puedo o no proceder y como puedo o no proceder pues el que manda en eso es un señor que ha sido subsecretario elegido por el PSOE y que ha sido nombrado precisamente este mes de noviembre mientras el resto estaban mirando para arriba y a otro lado este señor que es la figura clave que yo decía antes de poner el sello ha sido nombrado es una persona fiel al PSOE y el único que ha aceptado ponerse en ese puesto en estas circunstancias bizcochable pues bizcochable no lo siguiente entonces ahí lo dejo usted lo que está diciendo es que nosotros nos remangamos casi vamos siempre utilizando la ley que si es legal no es legal la interpretación mientras Sánchez lo que hace es poner personas en determinados sitios que la ley directamente la interpreta siempre de un lado que no está de acuerdo al Estado de Derecho pero es más es lo que está diciendo no tengo por qué leer la doctrina de la Iglesia sino que recuerdo palabras hasta de Benedicto XVI diciendo que una ley injusta no debe cumplirse si hubiéramos estado tú ahora tienes el drama de ser diputado en esta legislatura yo lo he sido en dos anteriores y yo a veces pensaba esto y yo creo que lo tenéis que pensar todos los diputados en activo si yo hubiera estado en el Reichstag si hubiera estado en Alemania en el momento en que se dictaron las leyes de Nuremberg en septiembre del 35 ¿qué hubieras hecho? es una ley aprobada si hubieras sido diputado hubieras aprobado una ley a sabiendas de que es injusta inmoral perversa y si además eres un funcionario que tenía que aplicarla 24 horas después de su entrada en vigor en el boletín equivalente al de las cortes y el boletín oficial del Estado ¿tú qué hubieras hecho? ese es el dilema moral en el que estamos ante una ley ya no la aplicación de la ley como era el 2017 estamos peor sino ante una ley inmoral que hace que los criminales convictos sean mejores ciudadanos porque pueden hacer lo que les dé la gana frente al normal de los ciudadanos ¿qué tenemos que hacer el resto de españoles? seguir pagando adelantando nuestro IVA tenemos que seguir presentando nuestra declaración en tiempo y forma tenemos igual hay que hacer una llamada a la resistencia civil coordinada inteligente y por supuesto legal ¿pero aguantaría las arcas del Estado el que de repente todos los autónomos de España no presentarán su declaración pero decidieran retrasar su pago un mes? Pues ahí está la pregunta por ejemplo Gandhi fue capaz con la resistencia pacífica de acabar con el imperio británico a lo mejor si no hay nada donde nos podamos agarrar hay que empezar ese tipo de resistencia porque lo que no puede ser es que Sánchez se salte la ley a la torera quite y ponga a personajes a su antojo para que lógicamente se prostituyan esas instituciones a su servicio y los demás pues estemos mirando y simplemente viéndolo pasar sin actuar ¿usted qué medidas de resistencia pacífica aparte de manifestarse aparte de ir al Congreso aparte de eso que ya está muy bien ¿qué tipo de actuaciones pues por ejemplo como ha dicho el señor de Real se podrían hacer por ejemplo insumisión fiscal si no paramos de pagar impuestos automáticamente el Estado se para y nos tendrían que tener en cuenta a ver lo primero que hay que entender y yo estaba oyendo a Juan Diego decir la ley la ley es que este señor se salta la ley a la torera es decir nosotros estamos jugando al ajedrez con un tipo que está jugando a la oca en un tablero de ajedrez y dice de oca a oca y tiro porque me toca es decir no podemos pensar que las leyes van a continuar funcionando porque de hecho ya me da la impresión de que ya muy pocas están funcionando por no decir ninguna quiero decir lo que es el Estado de Derecho estamos en un golpe de Estado y en este momento y pensar que va a haber unas próximas elecciones es más tenemos a un tipo que falseó las elecciones en su partido tenemos a un tipo que no había hecho que no hizo la tesis que se la hicieron tenemos a un individuo que nos ha estado mintiendo una y otra vez y que además se ha presentado con un programa y ahora está haciendo otra cosa que nos dijo que la administración era ilegal y que nunca iba a pactar con los separatistas que nunca iba a pactar con los unos los otros es decir es un mentiroso es un mentiroso y es una moral pensar que este tipo va a seguir alguna ley y luego tenemos ya las elecciones unas elecciones en las que muchas personas tenemos serias dudas de que hayan sido legales entre otras cosas porque lo que digo siempre la mujer del César no solo debe parecer legal sino decente sino demostrar o sea no solo debe ser sino parecerlo y no nos han dejado cotejar las actas no han seguido la perdón cotejar las actas no nos han dejado sumar las actas no nos han dejado hacer el escrutinio general como pone la lorej y no sabemos por qué entonces ¿qué se puede hacer? pues si de verdad todos los funcionarios de inspección de hacienda están en contra de lo que está sucediendo muy bien pues que hagan una digamos una huelga de brazos caídos que dejen de investigar a los pobres ciudadanos a los que nos tienen absolutamente perseguidos de una manera pues de una manera que da la impresión de que reciben cuotas por el dinero que pillan o sea bueno pues dejen ustedes efectivamente si la gente tarda un mes o dos meses en pagar bueno pues ustedes manden un aviso de la que tiene usted que pagar no persigan huelga de brazos caídos no ayuden a este gobierno no les den dinero pero es que así lo mismo es decir brazos caídos a ver los policías pues sí que hagan su labor pero que la hagan sin tantísima emoción como para atizarles a unos pobres individuos que no estaban haciendo nada el primer día en Ferraz muy bien pues sean ustedes pues eso están ustedes ahí pero pero tampoco sean tan si a ustedes realmente les parece que Sánchez no está haciendo bien que Sánchez ha engañado a los españoles ahora bien si a ustedes les parece que Sánchez está haciendo estupendamente y hablo de todos pues entonces dejen de hacer comunicados y efectivamente ayuden al tirano y luego y luego como aquí esto es el tren de la bruja y va a haber escobazos para todos luego reciban ustedes sus escobazos como los vamos a recibir los que estamos intentando estamos intentando enfrentarnos a esto de una manera absolutamente digamos en fin sin violencia absolutamente cívica cívica tiene usted 30 segundos pero no publicidad bueno pues en los 30 segundos yo creo que que tenemos mejores instrumentos y también extraordinarias armas y el pueblo español es extraordinariamente valiente y fuerte y los demócratas no queremos ser como es Pedro Sánchez no no queremos utilizar esas tácticas yo confío plenamente en nuestras instituciones y confío plenamente en la valentía de los españoles confío en el tribunal constitucional confío en las instituciones lo que confío en las personas el señor Pumpido confía lógicamente el señor Pumpido no ha dado garantía de confianza pero el tribunal constitucional está formado por más gente aparte del presidente del tribunal constitucional y creo en las instituciones y a las instituciones hay que ganarlas y hay que revertirlas pero utilizando todas las armas democráticas que tengamos no podemos llamarnos a una revolución una sublevación casi en las calles en base a a intentar adivinar o ser como son ellos ¿no? no, pero no se ha llamado la sublevación o sea, aquí se ha dicho estructural existencia masiva, legal, moral se podía deducir de las palabras de Alicia que un poco era eso el no pagar impuestos el no contribuir con tus responsabilidades si eso está claro pero con calma con tranquilidad mira, desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas Ada Colau el 1 de junio del 2015 hay que ser insumiso contra las leyes injustas yo no quiero ser como Ada Colau es lo que te quiero decir pero aquí las normas son iguales para todos no son para nadie Venezuela no puede ser la ley injusta ya, ya, ya pero bueno todo esto la retórica es muy diferente al final a los hechos yo conozco bien a Cañamero que es un diputado por mi provincia aparte de que efectivamente tenemos todo el derecho a enfrentarnos y a no cumplir las leyes comparto yo comparto el diagnóstico y asumir las consecuencias que Pedro Sánchez es un estafador que Pedro Sánchez ha engañado a los votantes y a los españoles que Pedro Sánchez no se puede confiar en su palabra porque ni Pedro Sánchez confía en su propia palabra el Pedro Sánchez de hoy no es el Pedro Sánchez de hace tres meses porque decía completamente lo contrario a todo eso bajo mi punto de vista tenemos que ganarle los demócratas con nuestras armas democráticas con el convencimiento de la gente sacándolo a la gente yo dejo de pagar mi próxima cuota de autónomos que ya estoy en ello y tengo que asumir como bien dice Alicia el que me vendrá un recargo pero yo estoy encantado de pagar mi recargo o incluso de retener mi cuota de autónomos pagar mi cuota si lo hacemos coordinadamente todos y cada uno de nosotros de forma pacífica y resistente coordinadamente es vencer en las elecciones y que Pedro Sánchez sea un mal recuerdo en nuestro país suponiendo que las haya entre otras cosas y además es que yo no creo y es más estoy tan convencido que va a haber elecciones que las va a haber más pronto que tarde porque es ingobernable gobernar con estos socios porque este país se tendrá que hacer a base de leyes y se tienen que aprobar y se tienen que tramitar pero vamos a ver tal y como vamos de verdad hoy tenemos un acuerdo de investidura no tenemos un acuerdo de gobierno va a tener que negociarse cada día y tendremos que ver hasta cuál es el límite efectivamente y tenemos que ver cuál es el límite el límite y unos presupuestos generales del Estado que hay que sacar estos presupuestos generales del Estado yo admiro de verdad tu optimismo no, no, mi optimismo mi firme convencimiento tu firme convencimiento y tu firme creencia en unas instituciones y la creencia en este país yo creo en este país yo ver este país levantado con ilusión con ganas en las manifestaciones que hemos tenido en el pasado diciendo ya está bien y esperando esperando el momento en el que se pueda y con el convencimiento de que tenemos que hacerlo con las herramientas con todo el poder de la democracia solo de esa manera cuando esto pase de verdad y termino porque sé que vamos a publicidad tendremos la felicidad me he dado 30 segundos yo creo que la satisfacción que tendremos los que estamos en el lado bueno de la historia de que habremos vencido y convencido y que Pedro Sánchez será el recuerdo de la peor historia reciente de nuestro país yo creo que eso eres adorable confío plenamente confío plenamente las instituciones pero a mi visita de noche tengo un pequeño hacha eso decían los venezolanos con Chávez tengo firme convicción eso decían que desde luego que hay que ver que no y bueno pues ahí lo tuvieron y se murió y vino el siguiente y ahí lo tienen entonces de verdad la firme convicción a mí viendo cómo está funcionando esto y viendo las herramientas estas de freno del poder absoluto cómo están fallando yo lo siento yo solamente yo solamente puedo confiar en que el pueblo español se dé cuenta de la que se avecina y bueno e incluso incluso los jueces que tanto hablan que fuercen a los jueces del supremo que les hagan el vacío que les escriban que les digan muy bien tú lo que quieras estarás ahí es decir creo que en este momento tiene que haber un digamos un decirles oye a ver que estáis haciendo que estáis haciendo sois de nuestro gremio que el del sello tenga que cada uno de los que tienen que poner los 500 o 600 sellos que hacen falta exactamente ya de España definitivamente cada uno de los que tenga que poner un sello sea consciente de su responsabilidad claro y que trate y que trate de frenarlo y decirle a los demás eso o sea a ver vais a poner manifestaciones sí ejemplos todo lo que va a falta pues amigos nos vamos a ir a publicidad porque ya tenemos que haber estado y vamos a hablar atención de las injerencias precisamente de su santidad el papa en el tema de la independencia de Cataluña ha habido injerencia por ejemplo en las elecciones argentinas contra Miley y también hemos visto como se ha puesto en muchas ocasiones del lado de los nacionalistas de los independentistas incluso ha dicho que en muchos sitios han surgido países nuevos lo vamos a ver todo después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! ¡Gracias!